Hola, 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 mi gente bonita de YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Esta nochecita de hoy Hoy ya, comenzando con la sorpresa que yo tenía para el canal Una sorpresa que tenía, pues, tiempo preparando Pero no, no se había dado Y bueno, ya, gracias a Dios, pues, se pudo Se pudo dar Y es que quiero comentarles que esta sorpresa, pues, es la nueva taza La nueva taza de mora ASMR Un lote de tacitas que logré hacer, pues, para Pues, para las personas que quisieran obtener su taza Y además, pues, para, obviamente, hacer ASMR Entonces, esta es la sorpresa del canal que yo tenía Pero esperen, no termina hasta ahí La cosa es que esta misma taza Esta misma taza Yo la voy a regalar entre los miembros del canal Es decir, para las personitas que sean miembros del canal Voy a regalar una de estas cargas Perdón, una de estas tazas En este primer lote Que acabo yo de comprar Quiero decirles que en un momento futuro También voy a regalar una taza Entre todos mis suscriptores Pero Para este primer lote Solamente lo voy a hacer para Para mis miembros del canal Ya que, pues, prácticamente son los que han mantenido vivo este canal Y como manera de agradecimiento Pues, obviamente, tengo que Que darles algo, ¿no? Entonces, esta tacita Esta misma Se va a ir para algún miembro del canal Yo lo voy a hacer como Tipo sorteo Aún no sé cómo lo voy a hacer exactamente Pero en el En el WhatsApp de los miembros del canal Voy a hacer un tipo sorteo Y la personita que se la gana Pues, bueno, se la voy a Se la voy a mandar Esto sí, obviamente, pues Solo miembros Como tal, pues, ahorita Lo que yo voy a hacer para que ustedes Para que la personita que le llegue a su casa Vea que en realidad es Es la taza real Lo que voy a hacer es Como ustedes ven Aquí tiene el logo del canal Pero acá atrás la voy a firmar La voy a firmar Con este marcador Que es, pues, de aceite Entonces la voy a firmar Y usted va a saber que Que en realidad es la La taza real A todas las tazas que Ups Se me cayó la tapita A todas las tazas que Que existan Yo les voy a poner Mi firma Y aparte Un mensaje sorpresa Yo voy a subir Estas tazitas También a Mercado Libre Para la personita Que quieran Obtener su taza Con un mensaje sorpresa Pues, bueno Allí las voy a Allí las voy a subir Sin más, mi gente bonita Pues, bueno Vamos a firmar esta Que esta es la origen La primera más bien La primer taza Y la que voy a regalar A los miembros del canal Entonces Vamos aquí a firmarla Mora ASMR Vale Vale, que aquí la estoy firmando Gracias Por El Apoyo Listo Que no tengo la letra Más bonita del mundo Y aquí la vamos a poner Una carita feliz Una carita feliz Perfecto Perfecto Entonces Nada Nada, nada Vale Dejenlo Marco un poco más Lo voy marcando Un poco más Y listo De que nada más Tapo El 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 Marcador Ops Y al parecer Y al parecer Creo que para las próximas tazas Me voy a comprar otro marcador Porque este no está marcando tanto Pero bueno Como esta va a ser la de regalo Pues bueno Creo que se vale un poco A ver A ver Vean Mi gente bonita Aquí está Aquí la estamos viendo Dice Mora ASMR Con mi Look Con mi puño en letra Una carita feliz Y dice Gracias Gracias Por El Apoyo Aquí está Mora ASMR Firmada Totalmente firmada Y bueno Mora ASMR Entonces mi gente bonita Pues ya saben Yo en estos días Voy a dar un tiempo Voy a dar unos 10 días Para si alguien se quiere unir Como miembro del canal Pues ya sabe Se puede unir Y Y como tal Participar Para obtener esta taza Ahora sí Pues vamos a comenzar Con este ASMR Lo que yo voy a hacer Es que voy a tomar leche En esta taza Voy a tomar lechita En esta taza Y con unas galletas Que aquí ya tengo También preparadas Las galletas Y aquí está También la leche Entonces vamos a comenzar Con este ASMR Espero les guste Y bueno Vamos a dar Vamos a comenzar a comenzar Vamos a comenzar a comenzar ¡Suscríbete al canal! 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 Sin más, espero que les haya gustado este ASMR Mi gente bonita, los quiero mucho Y ya saben, acá abajo dejo la descripción Para que puedas también obtener tu tacita Que duerman rico, rico, rico Muy rico, rico, rico Pase una bonita noche Hasta el siguiente video Les te quiero mucho Y adiós